Bienvenidos, bienvenidos, vamos todos ya, muchas aventuras, juegos y ritmos habrán. Bienvenido Nature, bienvenido Forest, bienvenido Nature, bienvenido Forest. Bienvenidos chicos a una nueva clase de música. Esta clase es una mañana muy hermosa y muy especial, porque ¿sabes qué? Hoy haremos nuestro repaso final de flauta de la estación de primavera, pero antes nuestro verso. Music is the ocean that pulls me to the shore. Music is the rhythm that moves me to the core. Music is the therapy I need when I feel sad. Music lifts my spirit to make sure I pull through. The times when I am glad it is clear. Music what's there? Music is the needed friend that always seems to care. En esta hermosa mañana, como te estaba contando, haremos un recorrido por todas las clases de música en las que hemos visto y aprendido. Cómo tocar nuestra flauta. Recuerdas que cuando empezó la primavera, tuvimos el regalo de poder prepararnos para hacer hermosas canciones con nuestra flauta. Porque en el invierno, te recuerdas que el rey invierno y el hada de la música nos habían regalado nuestras flautas de entreno con las que empezamos a poner nuestros deditos. Y luego, el último día de clases del invierno, nos regalaron nuestras flautas. Y cuando entró la primavera, tuvimos el maravilloso regalo por parte del hada de la primavera y del pájaro avellana de poder disfrutar nuevas canciones y por sobre todo aprender. Así que, vamos a recordar con qué aprendimos nuestra flauta. Aquí, vamos a recordar con qué aprendimos nuestra flauta. Aquí, vamos a recordar con qué aprendimos nuestra flauta. ¿Dónde están las flautas? ¿Dónde están las flautas? Las flautas están dormiendo. Las flautas están despediendo. Las flautas están cantando. Las flautas están despediendo. Las flautas están despediendo. ¡Es correcto! Primero empezamos preguntando, ¿dónde están las flautas? ¿Y te recuerdas cuál fue el segundo que hicimos? Las flautas están despediendo. 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 One two, jam. ¡Suscríbete al canal! Y luego ya tuvimos nuestra flauta, llegó la flauta a nuestros hogares y pudimos aprender ya mucho más en serio cómo podíamos calentar nuestros dedos y nos aprendimos uno que se llamaba... ¡Bien! ¿Y cómo era? ¡Bien! 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 La mano derecha va abajo. La mano izquierda con su dedo gordo tapa muy bien todo el agujero de atrás. My flute is nice. My flute is long. My flute is special and I can play songs. Y también recordamos la canción del warm up. Es muy importante que cada vez que vayamos a usar nuestra flauta, la calentemos apropiadamente para que pueda dar el mejor sonido de todos. ¡Bien! 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 Ya tenemos nuestra flauta lista para empezar. Y una vez lista nuestra flauta, entonces podíamos empezar con nuestra primera partitura. Muy bien. ¿Qué colores vemos aquí? Tenemos un rojo y tenemos azul. Y tenemos rojo y tenemos azul. ¿Y qué figuras tenemos? El cuadrado es azul. Y el círculo es azul. Cada vez que tú veas el cuadrado rojo, quiere decir que en ese momento no vamos a tocar nuestra flauta. Y cada vez que tú veas el círculo azul, quiere decir que ahí vamos a soplar. Si hay cuadrado rojo, no soplamos. Si hay círculo azul, soplamos. Muy bien. Esto va a ser así. Vamos a prepararnos primero para poder tocar nuestra flauta. Recuerda que la mano donde poníamos la lana es la mano izquierda. Esta mano va arriba. Y la mano que no poníamos lana es la mano derecha. Esta va abajo. Así. Primero la derecha, aquí abajo. La mano izquierda, mi dedo cortito, el pulgar, va a tapar completamente el agujero de atrás. Todo. Y vamos a usar solamente el dedo índice, el uno. Aquí. Asegúrate que todo esté muy bien tapado y esto suena así. Sopla muy suave, con mucho amor y mucha concentración. Bien. Ahora veamos qué dice. Tengo rojo, 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 rojo. Aquí me toca soplar. Rojo, 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 rojo. Y cuando concluimos con esta primera partitura, te recuerdas que nosotros en el invierno ya habíamos hecho un dibujo y habíamos aprendido la canción del trenecito. Así que es momento de recordar cómo se tocaba el trenecito. Esta nueva canción fue la última canción que vimos cuando fuimos al colegio. ¿Te recuerdas? Pasamos, te voy a dar un muchachitos. Pasamos uno por uno cuando yo estaba delante y yo te iba llamando y te daba una de las flautas de entreno y hacíamos juntos una canción que está puesta aquí mientras tus compañeritos estaban pintando una hoja que tenía un... ¡Sí! Es la canción del trenecito. Esta canción es de un hermoso trenecito que viaja por todos los lugares del mundo, por todos los colegios Waldorf del mundo, llevando las flautas. A todos los chicos que les gusta tocar flauta y que se divierten mucho en la clase de música. Es una canción de un trenecito que va tan rápido que se le olvida que tiene que parar. Está tan emocionado de ir que se le olvida que tiene que parar. Y dice así... Trenecito corre, corre sin parar. Va tan ligerito que se olvida que tiene que parar. Va tan ligerito que se olvida donde va. Trenecito corre, corre sin parar. Va tan ligerito que se olvida donde va Y luego llegó el pájaro más chiquitito y hermoso de la primavera El Pío Pío Pá Que nos enseñó que con nuestro canto podemos regar las plantas Y ayudarlas a que crezcan fuerte ¿Recuerdas cómo era la canción de Pío Pío Pá? De este lado, mágicamente está apareciendo la partitura de Pío Pío Pá Porque ahora la vas a ir leyendo muy de cerca Si necesitas ver mis dedos, puedes hacerlo Ahora tú la tocas y yo canto Pío 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 Pá Pajaritos cantarán, cantarán Pío 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 Pá Pajaritos cantarán, cantarán Y la última canción que vimos en nuestra flauta fue la de las semillas Para que cuando estemos sembrando nuestros limones, nuestras manzanas, nuestras flores, nuestro cilantro Nuestras semillas puedan crecer fuertes en la tierra ¿Recuerdas cómo era la canción de las semillas? Y vamos a ponerla otra vez de este lado, como la semana pasada Y la canción suena así Lento crecen las semillas Lento crecen las semillas Y ahora que hemos hecho un hermoso recorrido por todas nuestras canciones Te invito a que en estas vacaciones tú puedas tocar tu flauta con todo tu corazón Puedes divertirte mucho creando nuevas canciones Haz canciones de lo que a ti te gusta Si te gustan tus mascotas Si te gusta jugar Si te gusta cocinar Haz canciones de lo que a ti te gusta Y mándamelas en un video Me la he pasado tan alegre contigo el día de hoy Recordando todo lo que hemos hecho Imagínate cuántas cosas hemos podido aprender en nuestra flauta Pero ¿Recuerdas que la semana pasada cuando hicimos la llamada Te dije que te tenía un secreto Que íbamos a aprender una canción para papá? Pues quédate muy atento porque ahorita la vamos a aprender Vamos a traer el ukelele por arte de magia Y ya que apareció el ukelele Vamos a cantar Esta semana es el día del padre Y como puedes ver aquí Hoy tengo una foto de mí y de mi papá Mi papá es un hombre muy especial Que hace karate Y a mí me gusta hacer karate con él ¿Qué hace tu papá? ¿Qué hace tu papá contigo que es tan especial? Así que vamos a aprendernos la canción para papá I love my daddy I love my daddy I love my daddy Yes I do Here's a kiss and a cup for you Thank you daddy for all you do Happy Father's Day Happy Father's Day Happy Father's Day I love you Y esta canción también la puedes aprender con el acorde que te había enseñado para el Día de la Madre ¿Recuerdas? Vamos a contar Un traste Dos trastes Tres trastes Y en el tercer traste vamos a poner nuestro dedito presionando muy duro y muy firme la cuerda uno Y este es el acorde de do I love you daddy I love you daddy I love you daddy Yes I do Here's a kiss and a cup for you Thank you daddy for all you do Happy Father's Day Happy Father's Day Happy Father's Day I love you Una vez más I love you daddy I love you daddy I love you daddy Yes I do Here's a kiss and a cup for you Thank you daddy Thank you daddy for all you do Happy Father's Day Happy Father's Day Happy Father's Day I love you Cántasela a tu papi Cúce a tu ukelele Y dedícale esta hermosa canción para el Día del Padre Y si no tienes ukelele no importa Cántasela de todas maneras con tu corazón Porque recuerda que no hay regalo más especial que la música Chicos me la he pasado súper alegre con ustedes Haciendo un recorrido por nuestras memorias Con todo lo que hemos hecho esta primavera en nuestra flauta No puedo esperar a que empiece el verano y ver cuántas cosas más haremos con nuestra flauta Estoy segura que traerá muchas sorpresas más Espero que la hayas pasado tan bien conmigo como yo la pasé contigo Vamos a terminar cantando Lanza una sonrisa al aire Terminar la clase cantando Tralala, 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 lanza una sonrisa al aire, termina la clase cantando Tralala, 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 tralala